Vengo con una diferente forma de ver el fútbol, a divertirme, ya en una forma laboral. Obviamente económicamente a uno sí le pagan, pero yo la verdad vine por gusto de jugar. Y bueno, la verdad me llevo una gran sorpresa donde encuentro grandes equipos y ver jugadores donde al final le cuentas, te preguntas el por qué a lo mejor no se le da una oportunidad. No es nada fácil, nunca estás preparado para dejar de jugar, pero bueno, hay que estar también conscientes que en algún punto de tu vida va a pasar. No me he retirado, quiero seguir jugando, puede haber alguna posibilidad más adelante en noviembre y bueno, vamos a valorar, ojalá y se pueda dar algo. Le he comentado obviamente con mi familia que si el siguiente torneo no se da, pues obviamente entonces ya hay que ser conscientes de decir adiós a esto. Obviamente yo sé que tarde o temprano me va a llegar la edad donde pues ya no pueda correr tan rápido, donde sé que un chavo me va a poder ganar y pues ya vas a tener que colgar los botines. Es mi primera vez que vengo a participar y bueno, es un torneo que encuentro muchos excompañeros, gente que jugó a nivel profesional, liga de ascenso, en primera división. Y eso lo hace más competitivo, la verdad, o sea, es algo que llegas, vas a jugar, te vienes a divertir, pero obviamente con el compromiso de ganar. Veo grandes jugadores, buen nivel, está muy competitiva la copa, es mucho rol de físico, me han gustado dos, tres equipos que juegan al fútbol. La verdad es que hay muy buen nivel y los muchachos que juegan acá también son muchachos que tienen calidad y bueno, la verdad es que para los que nos gusta el fútbol y tenemos toda la vida haciéndolo, disfrutamos venir a un buen torneo. Son torneos donde al final de cuentas, ahorita que no se me da una oportunidad de jugar en primera, se me da la oportunidad aquí, de seguir de alguna forma haciendo lo que a mí me gusta. Obviamente económicamente a uno sí le pagan, pero yo la verdad vine por gusto de jugar, de volver a sentirla, o sea, obviamente como si fuera el barrio, sentir esa emoción y la verdad pues ya económicamente pues ya el dueño se encargará de eso. Definitivamente lo disfrutas tal vez diferente, no te puedo decir si más que antes porque pues estamos acostumbrados a jugar con presión y tal vez aquí es una presión diferente, pero lo disfrutas. Eso no es por comparar para nada, no, digo me tocó y me siento muy afortunado de que haya tenido esa oportunidad, la verdad le disfruté mucho, ojalá me gustaría volverlo a tener, pero bueno, ahora me toca estar acá y de alguna manera lo vivo igual. Siempre uno que entra en la cancha, a pesar de que sepamos que no es a nivel profesional, ya estando ahí la verdad tratas de hacer tu trabajo, te enganchas, te emocionas y bueno, vuelves a hacer lo que toda tu vida hiciste, ¿no? Jugar, divertirte de una manera diferente. Es otro, es otro fútbol, ¿no? Es más, como te menciono, más roce, más choque y pocos son los equipos que quieren salir jugando porque no te lo da, aparte por los tiempos también, te hay que ser inteligente y bueno, si no se puede, entonces empezar a jugar diferente y acá lo importante pues es levantar la copa, ¿no? La gente hace el esfuerzo, es gente que de verdad hace el esfuerzo para traernos, están dispuestos a pagarte los vuelos y a darte el hospedaje, la comida, la verdad son gentes muy atentas y como te repito, independientemente de lo que se esté jugando, digo, yo vengo con una gran disposición de venir a volver a jugar, esperando lógicamente que también los resultados se den porque al final pues es una inversión que la gente hace al traer jugadores para reforzar su equipo, ¿no? El dinero, la verdad, en mi caso pasa a segundo término, yo vengo porque hace prácticamente un año que me retiré y en un año digo que había jugado dos o tres partidos, ¿no? Entonces también es difícil hacer este proceso de jugador a dejar de jugar y lo que disfrutamos es jugar y venimos por eso. Al final de cuentas lo que queremos es seguir jugando, ¿no? Disfrutar de esto, vaya que hay una parte económica así, pero más allá de eso lo que queremos es seguir disfrutando de lo que al final de cuentas a nosotros nos gusta que es el fútbol.